Buenos días chicas, feliz domingo por acá, ya andamos levantadas, vean el grañero. Hoy voy a tratar de grabarles vlog, he tratado varias veces y nada más no. Bueno, ahorita ya ando allá, me puse a hacer el desayuno, ya hice huevos con jamón, estoy haciendo pancakes y les voy a desayunar a las bebés también. Les voy a hacer un huevito, les voy a hacer fresas picadas, les voy a poner aguacate también, así que eso es lo que ando haciendo por allá. Ya nos vamos a desayunar, espero que tengan un feliz domingo, fin de semana, nosotros no sé qué vamos a hacer, vamos a ir a jugar boli yo creo. Y ahorita ya está el huevito, lo voy a cocer súper súper bien, vean, bien bajito para que se cocine todo. Y ahorita lo voy a como a partir, nada más voy a esperar a que se termine de cocinar. Por acá ando haciendo pancakes, vean, y por acá está el huevo con jamón, por este lado tengo arroz blanco y camarones en crema de chipotle. Así que eso es lo que vamos a estar comiendo. Hay platos desechados porque no me has comprado platito. Mi papi no me voy a comprar ni un plato para comer a mí, no. Yo patito. Hoy lo voy a comer, le pato le pati. Vamos a ver si comen esas criaturas, si salen como la lía no van a comer. Ay, y la bus ya quiere meter la mano, eh. A ver, aquí está tu plato, bus. Mira. No, es que seca. Ay, mi chiquillo. Come, mi amor, come. Vean, el cochinero que hizo la ley hasta el plato. Mira la lanchiqui. Come, mi amor, come. ¿Por qué no quiere comer? Ya le volvieron todo. No, 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 no. Aquí están los panquis, para que se los prepare a su gusto. Aquí está el pato del Dani formando. La 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 la. Bep Gracias por ver el video. 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 Este, pero no sé, ya a la parte de abajo está completamente limpia, ando secando ropa, lavando, nada más que me quise venir a limpiar lo que es aquí arriba. Estos trapitos, chicas, me han estado gustando un montón. Compré un paquete, supuestamente son para lavar los carros, pero yo lo uso para toda la casa. Por ejemplo, este que tengo aquí es para aquí para el baño, allá en la cocina tengo otro y también los usan para secar los carros. Y me gustan bastante, me costaron creo que como 12 dólares y trae un montón, trae como unos 24, 25 de estas toallitas, pero me gustan porque atrapan súper bien la pelusa y además son bien absorbentes. Así que me encantaron, yo creo que voy a comprar este paquete porque ahorita tienen creo que 5 dólares de descuento, así que pues se los agarré. Y Orlando está tenso a dormir ahí, pero por lo pronto yo ando aquí descomprando el baño y voy a meterme a bañar. Las niñas se despertaron y están viendo un ratito la tele, les pongo la tele un poco medio y pues ya, se quedan un ratito ahí. Las voy a bañar porque como les digo, todo el fue a trabajar, Mayra también, solamente que cuando lleguen vamos a ir al parque a jugar boli, así que por eso ando aquí apuradas. Como les dije, venimos al parque, vean allá va toda la flota y aquí viene Chiqui. Aquí viene Ned y Alec ya se me alcanzó a dormir, vean allá viene. Pero bueno, vamos al parque, allá está una red, vean. Y pues allá va la lía, vean, ya era la moto, le echaron la moto para que se ande paseando. Así que ahorita me voy a acomodar y les voy a dar teta a las niñas para que vean. Ay Dios santo, aquí no me voy a poder bajar. Está súper feo. Te vas a caer Chiqui, te vas a caer Chiqui. ¿Cuál? Aquí está más bonito. Porque está, ¿cómo se llama? La arenita, vean. Bien, bonito. ¿Ya ha empezado el show? Es que ya se va a venir de cruz a la lía para atrás. Sube los pies. Sube el pie. No puede, Tomía. Sube la pata. Como esa cosa se me ha dado las dos. Te la avientes, la pata. Sube la pata. Yo quiero ir. ¿Sí? ¿Te avientas aquí? ¡Andale! 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 Por ahí no! Por allá. Mami, la arena no. Lea, I want to go after you. Mira, Alia, sube. ¡Vale! Allá alrededor, mami, pero para la arena no. Sube, para allá, para arriba. Sí, mamá, mira. Jump up. A ver, tú, Ashley, rápido. Ok? I'm going to be... I'm going to be... There. ¡No! Dale, Lea, Ashley. Dale, Recio. No, porque... No. No, corre. Yo creo que no puede subir porque hay hoyos en el sacate. Yo me enero, Jala, yo sí, aquí. No, bubita está arriba. La Lía, ¿para qué corre? Nos venimos al parque. Vean. ¡Guau, guau, guau! Estamos, este... ¿Tú ya apagaste la moto? ¿Eh? ¿Apagaste? Apaga la cámara descarga. Estamos esperando para que salga esa reta sin meterla. Está bien fresquecito así y también bien asombroso aquí donde venimos. Y la cancha se ve bien bonita. ¿Dónde está? Sí. Hay que subirlas. Vean. Voy a subir huevos. Mejor porque sí creo que hay unas hormigas. Les traje su almohada. Su cobijita. Y vean, ella anda muy emocionada. ¡Bajatán! 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 algunas cosas, vean, por acá están ya en el puesto están viendo poquita tele ya se quieren dormir las niñas se están comiendo vean aquí está lo que compré llegamos a hacer de comer tenía este pechugas me voy a sentar aquí me voy a sentar aquí para mostrarles lo que compré en su día con coco compré varias compré papeles para los regalos el tissue paper compré tres compré dos tintes dos tintes compré tallas femeninas dos toallas ya compré estos puritas compré en paisbucales dos y compré dos cepillos vean mi cristal fue todo lo que compré pagué 14 dólares porque metí cupones y metí 30 dólares que tenía de extra box que es dinero como si fuera dinero y me regresaron aparte 10 dólares otro de 10 dólares y uno de 3 dólares así que pues eso fue lo que me estuvieron regresando por estas cositas que compré les digo que llegamos de allá del parque vean mis greñas como ando ahorita me voy a meter a bañar porque este ya me voy a acostar a dormir ya son las las 10 de la noche este me voy a meter a a bañar para descansar y quitarme todo lo que traigo yo creo que mañana voy a ir al al gym me voy a ir temprano vean aquí me dejó la la esclavita la a let o la net no sé a quién se le cayó la traen en la patita y vean es como para que no les hagan ojos supuestamente este me voy a bañar para descansar ya las niñas están bañadas a net y a let y también ashley y alia ya las bañé este ya nada más eso voy a hacer ya nada más ahorita se van a traer las mamilas el agua caliente y les quiero contar que creen que no hay leche chicas por todas partes las niñas todavía toman leche de lata y no he encontrado leche así que mañana si Dios quiere me voy a levantar súper temprano para ir a buscar a la Walmart bien bien tempranito voy a ver a qué horas abren para ir a buscarlas porque tengo un bote que me pareció una amiga y ya yo creo que nada más les alcanza para mañana tengo que ir a comprar así que voy a ir a buscar espero en Dios que pueda encontrar pero bueno chicas yo creo que hasta aquí ya va a quedar el vlog del día de hoy espero que les haya gustado que haya grabado algo interesante muchísimas gracias por haberme acompañado espero grabar más vlogs diario espero que se encuentren bien yo desde aquí me despido de todas ustedes les mando un besote y nos vemos en el siguiente vlog bye chau